Hola a todos, bienvenido al Pisserie del Monte de Skull. Hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de creación de un videojuego con un blender y con un real. Estábamos haciendo en principio la skin y ya la llevábamos por la parte de low poly del personaje de nuestro pequeñín, de Jose. Y vamos a continuar en esta sesión haciendo el tema del texturizado para luego coger, ponerle materiales, hacer texturizados y sacarle el base. Pero después de la sesión de ayer en directo, pues como soy un poquito torpe, tuve un pequeño accidente doméstico y le hice el araquiri al dedo con un cuchillo. No me preguntéis cómo, porque yo sí sé cómo pero no quiero decirlo porque corté con el único cuchillo que no cortaba y no corté a través. Pero bueno, debo de estar más o menos para poder mover el dedo en sí unas 48 horas, me han comentado. Y como la parte de todo el tema de texturizados, hot painting que quiero hacer y todo eso, pues me requiere utilizar muchos atajos. He pensado que en vez de hacer eso, o que me va a costar muchísimo más, incluso posiblemente pues sea muy torpe y mezcle tecla y cosas así. Pues como ayer estuvimos haciendo el modelado del arma, que va a llevar luego nuestro personaje grandote, Mariano, lo que he pensado es hacer el rig de este arma, con algunas peculiaridades que estuvimos hablando ayer en clase. Y esto del rig me requiere menos de los atajos de teclado, es mucho más rápido y bueno, no tengo que estirar tanto a dos lados dedos. Y bueno, al final he preferido hacer eso. Espero que os parezca bien, que os guste y así también pues cambiamos un poquito de modelado y veis alguna cosita del rig, por ejemplo, para pro. Muy bien, pues teniendo esto en cuenta, vamos a analizar un poco el modelo y qué es lo que quiero hacerle para que tenga alguna peculiaridad, algo interesante, porque al final final la idea es que cuando tengamos el personaje grandote podamos ponerlo como si fuese en primera persona, ¿vale? Y ya veremos cómo hacemos para la cámara, pero la idea es que se vea, a lo mejor algo así, y esta parte se pueda ver y pueda escalarse cada vez que está disparando, lo que sea, que se vea por la parte de dentro, si veo que a lo mejor no se visualiza tanto, esta parte lo he hecho un poco más para atrás, para que se vea más dependiendo en cuándo coloque la cámara, entonces tendríamos como animación 100% para la tercera persona, las que haremos aquí, la mano irá por aquí pero encima, esto será también el botón que se activará, esta parte he puesto otra, le he hecho aquí un apartado en el que esta pieza está separada, bueno es un elemento pero está separado, puedo incluso ponerlo en otro objeto y esto lo que voy a hacer es que, como esto es la batería, cuando tenga que recargar cada vez que dispare, hemos dicho que va a tener esto, esta parte de dentro estará también retroiluminada y demás, eso cada vez que dispare, pero cuando ya tenga que recargar, para meterle algo más, esto hará un pequeño movimiento así para adelante y se quedará aquí un segundito y justo esta pieza que tenemos aquí dentro, que también puedo separarla, lo que hará es que saltará, si me voy aquí por delante, cuando se abra, salte y caiga ya al suelo y desaparezca, vale, entonces esto es como que termina, la batería se cae y vuelve a cerrarse de nuevo, otra vez y no, esto tenía que dar el control Z porque lo he separado sin el modo objeto, vale, entonces hace movimiento de pac pac y cuando hace pac, esto salta, tendremos la animación de lo que sería el cordón, que lo llevaría esta batería, la lleva en la espalda y lo vamos a colocar para que podamos personalizarlo y luego también le voy a colocar, porque quiero cambiarlo, poderlo hacer tercera persona o primera persona y aquí tendrá también otro hueso para poder hacer un pequeño movimiento del aro este. Muy bien, teniendo eso más o menos claro, mira que cuesta, es un dedito, pero estoy ya tan acostumbrado que intento ir y si no lo tengo el dedo, súper recto, vale, bueno pues como vemos ya tenemos planteado el funcionamiento de nuestra pieza, de todas las piezas más o menos que tenemos, entonces voy a hacer el rig, lo primero que tengo que hacer es, al ser una superficie rígida no va a tener reparto de peso suavizado, en este caso sí, pero ni siquiera voy a hacer que esto mantenga, no voy a necesitar el reparto de peso automático sino que lo voy a hacer por grupo, vale, toda esta parte rígida, todo esto será rígido, aquí tenemos el botón que también será rígido, esta parte de aquí, esto también será para otra pieza que puedo coger y separarlo si quiero para hacerlo más rápido y todo lo que tenemos aquí, hemos dicho que va a tener movimiento pero simplemente no se va a deformar, sino solo se va a mover. Esta zona de aquí junto con las cuerdas que tenemos aquí también van a ser rígida, podría ponerle una pequeña cadena aquí para que conforme vayan dando esto tenga un poquito de movimiento, vale, podemos hacerlo, pero en realidad casi todo va a ser rígido, esta parte no va a ser rígida, así que va a tener el reparto automático y esta parte de atrás va a ser completamente rígida. Vale, pues entonces teniendo eso claro, voy a crearme mi cadena de mi esqueleto, voy a aumentar, estamos trabajando con la 290, creo que el RIP también, ahora mismo aunque van a implementar, implementarán alguna mejorilla, pero tampoco creo que haya ningún problema en trabajar ahora mismo. Vale, vamos a crear primero un hueso que va a ser nuestro ROOT, que va a ser el control general del arma. Lo vamos a poner, lo voy a poner aquí, me parece más interesante, que sea el control donde se está agarrando, tenemos el brazo derecho agarrado por aquí delante y el izquierdo va a ser el que me va a poner, el control general, vale, donde vamos a rotar, entonces lo coloco ahí. Ahora, voy a crear otro hueso, este no va a tener peso, voy a crear otro hueso que va a ser para el cuerpo, porque toda esta parte, hemos dicho que va a ser completamente rígida, por lo tanto, simplemente voy a hacerlo. Así, no necesito... Mirad, estoy intentando no utilizar los atajos, pero al final, en vez de, podría estar haciéndolo con lo que son las acciones, pero es que la herramienta activa, pero es que no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces me voy a ir, lo voy a llevar un poquito más para acá, y esto, vamos a cambiarle, vamos a ponerle cuerpo. Este cuerpo va a estar emparentado ahí al ROOT. Vale. Ya tenemos el cuerpo. Vamos a ir poco a poco emparentando para que vea ahí cómo funciona todo esto. Lo primero que voy a hacer es irme al hueso, le voy a decir al ROOT que no tenga deformación, para que ese hueso, al hacer ahora el automático, no me haga no me haga peso. En realidad, simplemente lo pongo para que no tenga deformación, para que por si de alguna manera me puede influir, que no tenga problema. Entonces me voy a crear un grupo que se va a llamar BODY y a todo le asigno ese grupo. A este vamos a hacer lo mismo. No sé si tienen los mismos modificadores, sí, por lo tanto puedo incluso CTRL J juntarlo y a todo ponerle el grupo asignarle con peso 1 ahí del cuerpo. Esta parte está por separado porque ahora mismo no he juntado el mirror. Lo estoy haciendo en alta para poder hacerlo también en la cinemática, que no lo he dicho, porque esto debería de hacérselo entre comillas, debería de hacerle el RIC al de baja para el juego, y se lo haré. Pero para este lo que quiero es también preparar un poco la cinemática e incluso la presentación de personajes que pueda tener un movimiento y que se vea con mayor calidad el modelo en alta ya que lo estamos haciendo todo y luego en el juego saldrá el de baja. Pero el RIC luego será lo mismo, utilizará el mismo RIC aunque esté con el modelo en baja. Entonces a esto le vamos a crear el grupo BODY y yo creo que del cuerpo tenemos esa zona esto también este es el Mirror lo juntamos por aquí CTRL J así asimétrico vale todo seleccionado y todo metido ahí vale una vez que tenemos esto para que me funcione con el RIC le doy con mayúscula lo sumo y le doy para que me utilice el grupo por lo tanto el emparentamiento con el Armature me lo está haciendo con el grupo lo pongo por encima el Mirror luego podría aplicarlo pero ahora mismo como no se va a deformar me da igual y lo que voy a hacer es entro en modo peso y pruebo que funcione vale si todo se mueve si muevo este todo se mueve de aparte del cuerpo sencillo vale muy fácil muy bien ahora vamos a coger y vamos a crear otro hueso en este caso voy a irme hacia adelante puedo coger tenemos ahí el Mirror pero si cojo los vértices ahí coloco el hueso selección al cursor lo hago pequeño a este hueso lo puedo dejar o mirando hacia arriba o directamente lo dejo así y y voy a poner ring sigue teniendo deformación y este va a estar emparentado al cuerpo cuando el cuerpo se mueva este quiero que se mueva vale vamos a copiar y creo un grupo y cuando lo emparente esto se mueve por aquí vale para que lo veáis bien se mueve y se mueve muy bien genial poco a poco vamos creándonos los pasos si lo tenéis muy claro yo lo estoy haciendo así poco a poco porque quiero que veáis cómo funciona pero yo lo haría todo el rig primero por completo y luego ya me me complicaría la vida en todo caso en limpiar peso mezclar o lo que hiciese falta ahora voy a poner cursada la selección y voy a crear mi otro hueso que vamos a ponerlo selección ahí vamos a llevarlo pues prácticamente límite ahí y este hueso debería de si yo lo escalo vale veis como se me se me escala pero se me está escalando en todas las direcciones yo lo que quiero es que se me escale solamente en un eje entonces puedo meterle un constrain de escala se puede hacer de mucha manera hay copy limitación de escala en el que vamos a ver los ejes de los huesos este sería el eje y entonces bloqueamos todos los huesos este estoy haciendo en verdad hacerlo por aquí bloqueamos para que solo se pueda escalar en el eje y vale y entonces como este solo se va a escalar por ahí ya sé que este hueso cuando se escale me va a reducir esta zona de aquí entonces este lo emparento ay ya está emparentado porque venía de ahí he hecho la copia desde este este vamos a ponerlo no sé cómo es en inglés así que entonces ahora esto vamos a poner copia del nombre creamos un grupo igual verte group y asignamos y control p por grupo y como veis se encoge y listo esta parte de aquí vale esta va a estar con el grupo tiene los mismos no ya estaba aplicado el mirror por lo tanto voy a crearle un grupo aquí body asignamos vale esto es que está lo he dejado escalado si ahora bueno para que se vea simplemente esto funciona perfecto vale vamos a crearnos otro hueso que nos funcione para el botón el botón va a ser en realidad tendría un giro un pequeño giro vale voy a crearlo por aquí lo coloco así y tendría un giro vale para meterlo así control p y este hueso voy a ponerlo emparentado porque se tiene que mover con el cuerpo no con el rot el rot para generar para generar pero si muevo el cuerpo quiero que también se mueva esto porque está unido vale que más vamos a ver si funciona esto está bien vale nos mueve el botón y este rota desde ahí vale perfecto pues ya el cuerpo está completo ahora lo que nos falta es esta zona de aquí que es un poco más compleja pero vamos a hacerlo súper súper sencillo voy a crearme un huesito este hueso vamos a hacer primero entrando por aquí al centro y ahora duplico este selecciono el cursor y este sería el hueso que me va a controlar lo que la parte de la batería vale vamos a ponerle vamos a ponerle no sé no sé si sería reload o rechain o algo así bueno recarga vamos a perdonad por mi funesto inglés yo lo entiendo aunque para comunicarme ya otra cosa muy bien ahora otro que sea para la parte para la batería y tenemos aquí otra pieza la otra pieza esta voy a duplicar este hueso voy a ponerlo por aquí pero creo que a esta pieza le puedo hacer algo algo un poco más interesante que simplemente dejar que se mueva podemos limitarla a una a una curva pero bueno eso lo dejamos si queréis para el siguiente en el que hacemos un poquito de la animación básica de carga y recarga como no tengo en ese si que apenas tengo que utilizar la tecla que lo puedo hacer todo por aquí posiblemente lo haga ese vale tenemos este y vamos a crearnos el hueso para la otra parte de la batería que voy a girar que voy a girar los 180 grados perdonad que estoy utilizando el cursor y lo he girado porque esto mejor así y que empiece en esta parte que es rígida vamos a hacer lo que empiece por ahí lo de que sea más largo más corto me da igual porque al final no deja de ser un grupo entonces vamos a poner batería 2 copiamos y tanto aquí está junto vale si lo había hecho junto esta zona de dentro la voy a separar entonces todo lo que tengo aquí lo voy a meter en un grupo que se va a llamar batería y y y este va a ser el antídoto vale vale y me falta la cadena para esta cadena voy a hacer algo muy sencillo que voy a hacer una cadena y acá que va a empezar aquí y va a terminar aquí esto va a estar puesto en la espalda y cuando yo mueva esto la cadena me va a continuar vamos a ver entonces voy a crear a a a extruir lo coloco hasta ahí disculpa y voy a dividir cuatro veces vale ahora aparte de eso voy a hacer que estos cada hueso esté dividido por tres para hacer para la cinemática si luego tengo que quitarlo un poco no pasa absolutamente nada y que más este hueso está separado este está emparentado este lo emparentamos al root si ahí y este lo emparento aquí por lo que cuando yo mueva ese se va a mover así vale lo que me interesa ahora es que esta cadena se quede fija aquí y que mejor que con una simple cadena IK extruyo hacia arriba limpio ese hueso que esté totalmente separado y este va a ser mi controlador IK control IK y no le he puesto nombre a estos huesos que vamos a ponerle bueno 0,1 0,2 0,3 y 0,4 vale muy bien vamos a coger ahora este que es el control y después el hueso y le meto un IK el hueso donde quiero que vaya el IK recordad que tenemos que limitarlo en este caso va a tener 4 huesos ah una cosa porque esto nos va a dar error si lo hago totalmente recto pero ya en el directo dije lo hacemos recto si pero hay que si vamos a hacer el IK hay que darle un poquito de movimiento porque fijaros la cadena IK ni podemos mover para un lado o al otro al estar totalmente recta que es lo que tenemos que hacer esta cadena si o si tiene que tener un pequeño movimiento vale me da igual mínimo no hace falta que sea grande acerco y ahora siempre se está moviendo desde abajo y este siempre se está moviendo desde aquí a no ser que lo baje mucho entonces por lo tanto voy a bajarlo un poquito más y ahora la parte de dentro lo voy a acomodar esta parte de aquí que además encima le metí bastantes subdivisiones vamos a hacer la curva y vamos a deformarlo vamos a ponerlo así y voy a deformarlo se mueve se deforma ahí el límite vamos a coger otro más vale yo creo que algo así aquí estoy un poco más hacia arriba yo creo que con esto puede funcionar vale funciona muy bien que me faltaría más pues que además bueno vamos a hacer el lo pesado para que me haga esto automático voy a hacer una cosita y es que esta cadena completa esto lo voy a separar no me interesa dejarlo junto esta cadena voy a separarla y voy a hacer que todos estos huesos control y nos vamos al W y le quito la deformación para que sólo estos huesos de aquí tengan deformación y ahora hago el automático si nos damos cuenta al hacer eso cuando yo muevo esto la cadena ya me continúa aquí tenía que haber tenido un poquito más de cuidado porque se va a deformar este tiene que estar empalentado por aquí cuando mueva esto aquí se va a deformar la salida tiene que haberlo previsto pero bueno para ahora mismo luego lo arreglo yo pero debería continuar un poquito más y así no me hace esa deformación o quitarle ahora después el punto de peso que también está entonces ya que le he puesto eso le he puesto le he hecho ya el automático como he desconectado el peso de los demás me lo ha hecho solo en esta cadena que era lo que me interesaba y ahora puedo volver a conectarla a seleccionar todo este por ejemplo no quiero que tenga peso bueno selecciono todo y con alt los dejo todos que tengan peso vamos a hacer ahora el 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 grupo para el resto de piezas esta pieza puedo conectarla separo y la conecto con esta y este es batería que ya está antídoto esta debería de al hacer el por grupo este tiene grupo no tiene grupo vale creo que ya está toda esta parte lista este debe de estar emparentado aquí y este también emparentado aquí vale se mueve ah vale esto cuando se estire no dará más de sí por eso hay que ver la cadena no va a pasar nada porque en realidad esto no va a estar ahí esto estará puesto ah esto no está todavía aquí hay un pequeño problema es que está al revés primero tiene que estar ahí vale entonces esto estará puesto en la parte trasera colocado en la parte de atrás de mi personaje y que es lo que pasa que yo por ejemplo muevo ahora esto y no se me mueve entonces este debe de estar emparentado por aquí cuando mueva se mueve pero fijaros como la cadena me sigue pero yo no puedo a lo mejor lo ideal sería en poder orientarla para orientarla pues la mejor manera que tengo es hacerle otro hueso este hueso lo voy a llamar call y selecciono el IK por aquí del armature del pole fijaros como bueno voy a limpiar porque tengo eso colocado ahí fijaros como ya al colocarlo se me ha girado y es porque hay que ponerle posiblemente menos 90 no 90 y ahora sí yo con este hueso puedo orientar la cadena si esto está por aquí detrás yo puedo ya orientarla y colocarla donde yo quiera pues creo que lo único que me queda sería hacer esta parte de aquí que para no complicarme mucho más voy a hacerle voy a hacer lo que esté emparentado aquí a este y listo luego si tengo un poquito más de gana hago una cadena para que tenga un pequeño movimiento lo asignamos ahí y esta parte pues igual vamos a crear un grupo grupo y este por grupo esto si podemos ponerlo por encima y este por encima yo creo que con esto si muevo a mejor aplicamos ya la curva está hecho para que no nos siga si esta curva que tenemos aquí podemos borrarla y la que hay por el medio vale la forma ya la teníamos esto estaba con el grupo ya también si vale perfecto ya se mueve todo y tenemos las funcionalidades que nos interesan vamos a hacer una mini 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 prueba voy a guardar por si acaso no estoy ni guardando ni nada llevo ya 35 minutos tenía que haber guardado un poco vale voy a colocarlo como si estuviese en la parte de atrás del personaje más o menos por aquí lo orientamos hacia el lado esto que tenemos aquí lo ideal no así no lo podemos hacer porque si no me rompo quería que continuase la mejor manera para que esto funcione sería extruir creamos otro hueso este hueso que tengo aquí dentro lo hago que esté emparentado por aquí de manera que ahí conectado vale este va a copiar la rotación del otro de manera que cuando yo lo rote y lo mueva ya me funciona todo y esta terminación funciona bien vale vamos a poner aquí así para que lo veamos un poquito mejor vamos a quitarle la línea de relación para que no nos molesten ya tenemos la conexión esta por aquí este no lo tiene que mover todo muy bien aquí teníamos para mover el cable y demás limitación será también en el eje y solo va a poder moverse ahí he puesto a rotar solo puede moverse en el eje y vale perfecto es más no lo vamos a poner así sino que voy a ponerlo eh limitación en x y en y space y este va a ser en negativo está ahí en positivo vamos a ponerle 5 no sé cuánto se va a mover esto es 0 con 0 con 22 vale llega ahí y se queda vale perfecto entonces esto tenemos la animación tenemos para poder animar y hacer que luego salte tenemos la animación de esta con la escala y para poder luego mover y darle un poquito de ruidito o algún ciclo que quede bien por ahí y el botón que el botón si que vamos a limitarlo para que se pueda rotar solamente ahí que igual incluso podría ponerle la limitación de rotación en y en z en 0 0 local space y este vamos a ponerlo aquí en positivo pues casi que casi lo dejamos así ok pues nada pues ya tenemos el rig 40 minutitos no es lo que estaba hablando yo creo que queda lo suficiente bien el modelo a nivel de de rig como para poder usarlo y ser funcional para nuestro proyecto vale espero que os haya gustado si es así darle a like suscribir a nuestro canal y en la cajita de información tenéis el grupo de discord donde ponemos algunas cositas más y vemos como también están compartiendo su trabajo otros compañeros en el directo de ayer estuvimos con dos alumnos en este caso pero que también está trabajando en el proyecto de videojuegos y nada nos vemos en el siguiente si os gusta compartirlo no olvidéis y sobre todo quedadlo en casa que todavía aunque ya está la cosa que parece que puede ir un poquito mejor quedaros todavía en casa vale si podéis un abrazo un abrazo ¡Gracias!